hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal les habla edison díaz y quiero agradecerles a todos ustedes por permitirme compartir un momento ameno un momento de en algunas ocasiones de conocimiento de aprendizaje de entretenimiento pero muchas cosas que se están preparando en este canal y que se han hecho hoy vamos a hacer algo que usted no lo va a encontrar en ninguna parte de internet bueno no podrá encontrar pero de pronto por separado pero eso es lo más avanzado que usted va a encontrar en internet frente a la búsqueda de datos en excel utilizando la función utilizando funciones como buscar ve y otras que también son que se usan y tienen el mismo la misma funcionalidad que buscar ve que buscar datos en sofía vamos a ver la función ve con comodines para ustedes buscar diferentes datos muchas veces sin importar el contenido de los registros y tienen letras números o puede encontrar la información también vamos a hacer una búsqueda y buscar datos no es buscar ve se utiliza para hacer búsquedas en el rango hacia la derecha pero también les voy a enseñar una búsqueda avanzada de buscar ve hacia la izquierda ya y por último les voy a traer una función que es buscar valores y buscar varios valores al mismo tiempo que quiere decir que por ejemplo si ustedes están buscando en una base de datos un cliente que haya comprado cinco ocasiones cinco facturas pero entonces ustedes buscan con el número de de y de del cliente entonces ese buscar ve esa función buscar que les voy a les voy a enseñar les van les va a arrojar todos los resultados de su usuario ya esa limitante la tiene la función buscar ve así nomás porque solamente va a buscar el primero que encuentra mientras tanto en esta ocasión yo les voy a enseñar a hacer una búsqueda y le devuelve todos los registros que coincidan con esa búsqueda entonces como les digo ustedes van a poder encontrar pues algunos ejemplos en internet y algunos vídeos pero aquí le voy a entregar a ustedes el consolidado de esa función para que yo sé que les va a servir muchísimo en sus hojas de trabajo en su vida laboral va a propiciar va a propiciar grandes conocimientos en el tema de la de esta hoja de cálculo entonces si mal preámbulos pues vamos a iniciar antes sí quiero pedirles que por favor se suscriban a mi canal que activen la campanita y pues estén van a recibir notificaciones porque estamos preparando varios vídeos que le van a poder interesar no solamente va a ser de de estudio y conocimiento sino algunas algunos vídeos de entretenimiento y de curiosidades que sé que les van a gustar mucho a ustedes entonces sin más preámbulos vamos a comenzar y vamos a aprender listo aquí tengo esta tabla unos vídeos anteriores yo hice esta tabla pero la hice sin colores y la hice muy sin ningún formato pero entonces me di cuenta de que posiblemente ustedes no alcanzarían a ver bien los datos que están registrados allí y las búsqueda entonces aquí lo voy a dejar más amplio deje más amplio y con colores para que ustedes aprendan vean cómo se hacen las fórmulas y cómo ustedes pueden organizar una hoja de cálculo y poder manejar una base de datos grande y poder buscar información de forma muy fácil listo entonces la primera función que vamos a utilizar es una buscar valores pero buscar valores así simples o también cuando hay algunos caracteres y vamos a hacer el hacer uso de comodines para que también pues amplíe el rango de búsqueda listo entonces vamos a aquí en esta celda si logran ver vamos a ubicarnos estoy ubicada aquí en esta celda y vamos a hacer la fórmula acá entonces lo que vamos a hacer es buscar b para la palabra buscar ve vamos a buscar este valor que lo tenemos acá listo y aquí dice no creo que ustedes logran ver aquí estoy me está pidiendo la variable para esa fórmula me está pidiendo que buscar la matriz entonces vamos a buscar la matriz la vamos a seleccionar la el rango donde necesitamos encontrar la información es importante tener en cuenta que él va a buscar ese dato va a buscar la primera columna debe ser el número que yo voy a buscar si ustedes se dan cuenta estaba buscando el número 65 77 44 que es de la columna número y si ustedes miran el rango la primera columna es número entonces siempre el número que se busca va a ser la primera columna listo ahora aquí el indicador de columnas si ustedes se dan cuenta el rango el rango tiene 1 2 3 4 5 en la matriz tiene 5 columnas entonces aquí donde en esta variable que me está pidiendo indicador de columnas entonces es me está pidiendo que columna quiere que le devuelva ya que columna quiere que le devuelva la información entonces si encuentras las 65 7 44 en la columna a donde está la columna de números entonces si yo quiero que me devuelva el nombre entonces seleccionaría colocaría la fila y la columna número 2 o si necesito ciudad la columna número 3 o si necesito correo la número 4 y así sucesivamente en este caso pues vamos a pedir inicialmente la columna número 1 para que me encuentre el mismo número de identidad el número de registro de número de identidad de la de la búsqueda que yo necesito y por último aquí podemos colocar la palabra falso o cero que significa lo mismo es cero significa falso y uno significa verdad en algunas ocasiones yo lo coloco como cero y uno pero para que ustedes comprendan no saben a confundir voy a colocar la palabra falso que quiere decir falso que es que me busque una coincidencia exacta no me busque registros parecidos sino que tiene que ser una búsqueda exacta listo entonces aquí nos podemos dar cuenta de que ya hizo la búsqueda de los de los del número de identidad número de registro entonces buscó la primera ahora podemos aquí voy a copiar esta está copiar esta fórmula y se las voy a copiar a los a las otras columnas que tengo acá y solamente sería cada una cambiarle el número de columna que yo necesito aquí por ejemplo vamos a cambiar el nombre está en la segunda columna listo aquí me quiero que en algo que necesito dejar fijo el rango como ustedes se dan cuenta esto es más que todo prueba de ensayo prueba de ensayo y error y pues así es como ha aprendido a través de realizar varios ejercicios donde me equivocado y miro varias alternativas y así es como se aprende y esto entonces copia la misma fórmula y aquí lo único que hago es cambiar el número de columna que quiero que me devuelva en este caso nombre está en la columna 2 ciudad está en la columna 3 estoy cambiando esta variable donde dice indicador de columna entonces la columna 3 y correo está en la columna 4 entonces se dan cuenta pues aquí ya tenemos la información de buscar ve común y corriente yo creo que la mayoría de ustedes la conoce ahora aquí hay dentro de la base de datos si ustedes miran aquí hay una un registro que tiene letras y tiene números y voy a buscar este 64 64 64 64 a ver qué información nos arroja si ustedes se dan cuenta nos generó un error nos generó un error porque no encuentra no encuentra el no encuentra el dato no encuentra el dato exacto entonces me una vez les va a aparecer esta esta situación entonces qué es lo que se puede hacer aquí se puede hacer una fórmula que se puede utilizar un comodino y es la siguiente cuando ustedes ingresan a la fórmula ustedes pueden en donde dice valor buscado ustedes pueden colocar un comodín este comodín son es un es un carácter que puede ser el el asterisco el asterisco significa que es cualquier número y cualquier cantidad de veces digamos si yo lo coloco el asterisco a mano izquierda entonces puede ser un carácter o muchos caracteres y sin importar qué tipo de carácter ser entonces digamos ese es el función este este carácter me puede servir para hacer esa búsqueda con comodines lo vamos a hacer hasta que usted va a colocar al comienzo de la de la de la función buscar ve vamos a colocar entre comillas el asterisco y le vamos a dar le vamos a unir con este carácter que hace lo que hace es unir el valor que yo necesito buscar junto con el comodín que yo acabo de colocar y si yo le doy enter automáticamente me busca los datos que terminados 60 y 64 64 me da volver esos datos ya entonces aquí si ustedes se dan cuenta aquí este de y 64 64 me lo devolvió porque precisamente está terminando a mano derecha con ese número 64 64 y buscó todos los todos los los registros que tuvieron que finalizarán con este número porque yo lo coloqué a la izquierda si yo necesito buscar datos donde también busco por ejemplo el 64 64 pero tienen caracteres especiales a mano derecha pero entonces colocaría el comodín a mano derecha para que me los devuelva vamos si quieren vamos a hacer el ejercicio en un próximo vídeo para que pues podamos abarcarlo pues en todo su contexto pero pues creería yo que ya con esta con esta actividad que acabamos de hacer entiende ya el uso de comodines ahora aquí hay algo aquí hay algo que nos puede generar error y es el siguiente ahora vamos a buscar el 567 este registro de la fila 6 dice 567 qué pasa si yo le doy 567 567 me va a generar error porque me generaron porque yo necesito ahí solamente le estoy dando la opción a él de que me busque datos que tienen caracteres a mano izquierda pero no estoy dejando buscar datos limpios sin ningún sin ningún carácter a la izquierda entonces para solucionar ese inconveniente yo tengo que hacer una función que es sí le estoy dando una función que sí que sí si si es si hay error si hay error en esta fórmula si por ejemplo no como en este caso que estamos buscando algo de todos los registros que tengan caracteres a mano izquierda si aparece si la búsqueda no aparece con error entonces le voy a dar si error entonces cierro me dice si aparece si no hay error pues le devuelve el dato común y corriente pero si encuentra un error en la búsqueda que yo haciendo entonces voy a hacer una fórmula limpia sin ningún carácter que es buscar ve buscar ve el valor que necesito encontrar sin ningún carácter por ninguna parte en la matriz que yo necesito buscar que es esta la vamos a fijar y el indicador de columna la columna 1 que es el número de identidad y le voy a colocar la palabra falso y cierro paréntesis y me falta aquí cierro paréntesis listo 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 aquí ya creo que nos debió haber hecho el resultado bien y le doy enter y listo listo entonces aquí sí vamos a buscar el registro 64 64 64 y nos va a devolver el dato que nosotros necesitamos acá voy a colocar la misma función en los demás resultados para que no me genere el mismo error y va a buscar con comodines y vamos a cambiar aquí el número de la columna que quiero que me devuelva la columna de nombre y aquí lo mismo la columna de nombre aquí en la ciudad ciudad está en la columna número 3 entonces aquí las dos funciones que coloque internamente buscar ve necesito que me devuelva la columna 3 y en correo también necesito que me devuelva la columna 4 4 listo entonces si se dan cuenta nos está devolviendo los valores que nosotros necesitamos en cualquier sin importar digamos el registro o sea que tengan comodines o tengan caracteres especiales quiero mostrarles esto para que ustedes se encuentran esta función tan buena que es la que les acabo de enseñar que le pueden permitir agilizar rápidamente su búsqueda vamos a colocar aquí a gustavo que la 56 5 6 7 listo y me devuelve a gustavo ahora si gustavo tiene registros a mano a la parte izquierda de la celda vamos a colocar por ejemplo cédula 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 y con espacio y le doy enter automáticamente me sigue buscando el registro si ustedes se dan cuenta me devuelve el registro sin importar los caracteres a la izquierda que yo tenga me volvió cédula y me devuelven los mismos datos y si yo voy a buscar aquí por ejemplo alfredo que es 78 67 78 67 también me va a volver los datos común y corriente entonces esta función espectacular listo vamos con la segunda la segunda es es hacer una búsqueda una búsqueda matricial una búsqueda matricial qué que hace esta función solamente yo tengo que hacer una sola función para todas las columnas que yo necesito nos vamos a ubicar aquí en esta en la fila 13 y voy a hacer la función acá y me va a devolver los resultados en las demás celdas que yo necesito y lo hago a través de una función matricial creo que va a ser para devolver todos estos valores al mismo tiempo con una sola fórmula de todos los valores al mismo tiempo y vamos a hacer una fórmula que es la siguiente y es vamos a buscar vamos a buscar ve común y corriente listo qué valor vamos a buscar vamos a buscar este valor el 567 listo vamos a dejar fijo los los datos en la matriz cuál matriz o en la tabla donde tengo los datos pues vamos a seleccionar los datos la base de datos que nosotros tenemos acá esto no importa la cantidad de registros recuerda que en vídeos anteriores yo les mostré que la hoja de excel puede tener hasta un millón de registros entonces usted puede hacer búsquedas en bases de datos enormes y no va a tener ningún inconveniente entonces aquí vamos a buscar la matriz del rango que nos están todos los datos vamos a darle f4 para que quede ese rango estático y aquí vamos a hacer algo interesante vamos a indicador de columnas en el indicador de columnas es donde nosotros vamos a colocar la matriz la matriz aquí si ustedes se dan cuenta la variable que me está pidiendo la en esta función es el indicador de columnas entonces aquí vamos a colocar una matriz en donde vamos a colocar todas las columnas que yo necesito que me devuelva listo entonces cómo se hace vamos a abrir llave abrir una llave y vamos a colocar aquí las columnas que yo necesito que necesito que me regrese si ustedes miran aquí el rango la primera la columna número uno es número y aquí me está pidiendo el número la columna número entonces vamos a colocar un y voy a separar con punto y coma esta esta yo coloco punto y coma porque es que mi configuración regional es punto y coma pero en algunos de ustedes sus computadores pueden tener la configuración regional del separador por coma entonces ahí usted colocaría coma y en mi caso va a colocar punto y coma listo la otra columna que yo quiero que me devuelva es nombre la y nombre está en la segunda columna de mi base de datos listo que otra dato necesito yo necesito que me devuelva correo el correo está en la columna número 4 listo y necesito que me devuelva salario que está en la columna número 5 perdón vamos a separar punto y coma 5 y voy a cerrar con llaves listo ahora voy a colocar falso para que me devuelva el valor exacto y voy a cerrar voy a cerrar ya la función ahora para que esta fórmula se vuelva matricial y me de los resultados en las demás columnas debo presionar unas teclas para que se genere esa matriz que son control shift y enter y nos va a generar aquí un resultado bueno ustedes me van a decir pero eso usted tiene le generó el mismo resultado lo sé es que en algunos computadores de acuerdo a la configuración regional les podrá devolver los datos de número nombre cédula pero no número nombre correo y salario se los va a generar así como lo hicimos nosotros pero como mi configuración regional es diferente entonces si usted le llega a aparecer este resultado así se soluciona de la siguiente forma vamos a dar a esa matriz que me generó vamos a darle la función transponer la función transponer que es lo que hace la función transponer es si yo tengo un rango horizontal la función transponer me lo vuelve vertical y si yo tengo la función vertical me la vuelve en horizontal listo entonces aquí vamos a darle transponer abrimos paréntesis y me pide la matriz la matriz ya la tengo ya realizada y aquí cierro paréntesis cuando le doy control shift enter me va a generar los resultados que yo estoy pidiendo entonces le doy control shift enter listo como ustedes se dan cuenta solamente dice una fórmula en una celda la fórmula la dice en una celda y automáticamente me generó el resultado a las demás celdas donde yo tengo mi rango listo ahora vamos a hacer la fórmula de buscar B hacia la izquierda yo en videos anteriores yo les decía que es fácil si ustedes se dan cuenta siempre hemos hecho la búsqueda hacia la derecha o sea el dato que nosotros buscamos está en la columna A y pedimos que nos devuelva los datos desde la A hasta la E o sea que todos los datos hacia la derecha pero puede haber ocasiones en que usted necesite buscar datos a la izquierda yo le decía pues fácil coloque los datos que tiene la izquierda y los pega hacia la derecha y hace la la función buscar B normal para que no se complique la vida pero puede haber ocasiones en donde ustedes no van a poder mover la base de datos o no está bloqueada o algo así y pues no pueden ustedes copiar datos y cambiarlos de posición entonces en esas en esos casos es donde puede servir esta función que yo les voy a enseñar aquí que es para devolver datos que estén a la izquierda en la función que vamos a utilizar entonces necesitamos encontrar el número y devolver el número de identidad de la persona que está registrada con este correo que es camila arroba hotmail sino que lo vemos estamos en la columna en la columna D y no sé si necesitamos que nos devuelva los datos que están en la columna o sea datos a la izquierda entonces la función que vamos a hacer no es buscar B es otras que sustituyen pero que también son muy eficientes para hacer búsquedas 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 en varios rangos y en diferentes direcciones la fórmula es la siguiente entonces vamos a iniciar con la fórmula índice índice lo que hace es devolverme es parecida a buscar B pero en vez de buscar valores lo voy a colocar la fila una fila determinada ya y me va a volver los datos que yo quiera pero entonces en este caso nosotros no sabemos dónde es la fila donde está el resultado que estamos buscando entonces es lo que vamos a encontrar con estas son como unas tres o cuatro funciones listo entonces la matriz es esta la matriz completa o del rango de búsqueda es este lo vamos a fijar luego el número de fila el número de fila no lo conocemos todavía listo tenemos que hacer otras funciones para encontrar la fila donde vamos a encontrar a camila arroba jones y vamos a utilizar una función que se llama cada décimo menor esta función cada décimo menor lo que hace es devolverme el valor más pequeño dentro de un rango por ejemplo uno a diez si yo le coloco la función cada décimo menor me da volver uno porque es el más pequeño si por ejemplo tengo un rango de 2 4 6 8 entonces si coloco la función cada décimo me va al ver dos entonces esto porque si ustedes se miran las hojas de cálculo vienen en filas y vienen numeradas de 1 2 3 hasta un millón al entonces necesito que me devuelva la fila más pequeña dentro del rango que sean similares a camila arroba jormel o sea si hay varias camilas entonces necesito que me devuelva la fila la primer fila que encuentre que sería la de menor valor listo entonces vamos a utilizar cada punto décimo menor cada décimo menor y le voy a decir que me busque una matriz ahora esta matriz que voy a colocar aquí esa matriz que voy a desarrollar acá la voy a crear porque no es la misma o sea no es que me arroje todos los datos del rango que estoy utilizando no sino que me limpie ese ese rango y me resalte los datos que tengan coincidencias con camila arroba jormel entonces vamos a utilizar la función sí que dice aquí sí vamos a colocar una condicional en esta condicional le voy a decir vamos a utilizar nuevamente la función índice pero esta función índice va a tener una particularidad índice y vamos a escoger todo el rango todo el rango y lograr f4 para dejarlo fijo y le voy a colocar punto y coma para seguir a la siguiente variable que me está pidiendo que es número de fila el número de fila le voy a colocar el 0 que quiere decir cuando coloco 0 0 me va a devolver todos los datos todas las filas me ahí estoy haciendo referencia a todas las filas si yo colocara en este caso 1 entonces solamente estaría referente referenciando la fila número 1 si colocó la 2 pues la fila número 2 pero si yo coloco 0 me está bien me devuelve todas las filas que hay en mi rango entonces vamos a colocar 0 y columna aquí si vamos a colocar el dato de la columna donde podemos encontrar los datos si nosotros damos cuenta estamos buscando aquí estamos buscando aquí correo de camila y los correos están ubicados en la columna de que sería la columna número 4 entonces aquí voy a colocar el número 4 y voy a cerrar esta función de índice y que lo voy a decir en esa condición a la prueba lógica le voy a decir que en ese en esa columna me busque datos que coincidan con este correo que tengo acá y luego dar f4 o sea coincidan con camila arroba hotmail que lo tengo aquí en la columna en la columna en la fila h17 y la voy a fijar listo ahora qué pasa si encuentra si existe datos que coincidan con ese correo entonces si si esa condición se cumple o es verdadero voy a hacer otra función que se llama coincidir 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 que va a decir coincidir le voy a decir que si es así que entonces me devuelva los datos que coincidan con el correo y si no pues entonces me los deje en blanco o me genere un error pero que no me devuelva en la fila donde están ubicados ya y esto lo vamos a hacer así coincidir y que vamos a hacer coincidir fila voy a decir fila y voy a tomar todo el rango todo el rango que voy a decir que me me busque de todo de todo el rango me devuelva las filas donde está la coincidencia que diga que sea camila esto ahora ese es el valor buscado y en donde en qué matriz en la misma matriz vamos a colocar fila y vamos nuevamente a seleccionar todos los datos f4 que estoy diciendo que me haga con que me coincida de que me busque una coincidencia entre todo el rango que cumpla la condición que sean iguales a camila lo bajo me listo ahora voy a cerrar aquí esta función coincidir listo ahora qué pasa si es falso o sea si no encontramos ninguna coincidencia le voy a decir que me devuelva que me devuelva falso listo que me devuelva falso ahora vamos a pasar a la siguiente función la siguiente función es la siguiente le voy a decir aquí que me devuelva en la función que me devuelva el primer número si ustedes miran cada décimo menor tenemos la matriz y ya tenemos la matriz que la acabo de hacer que me va a volver solamente pues me va a arrojar resultados donde encuentra hallazgos similares al correo ahora en la función que quiere decir la función que es si yo quiero que me devuelva el primer dato entonces colocaría el número uno si yo quiero que me devuelva el segundo dato que coincide entonces colocaría el número 2 y así sucesivamente si yo necesito el cuarto valor que me coincida entonces colocaría el número 4 entonces para no tener complicaciones vamos a colocar esta función que dice fila y voy a colocar a 1 que esa a 1 lo que dice es que va a devolver la fila número 1 entonces vamos a encontrar la primera coincidencia y vamos a cerrar este ahora por último le vamos a decir que columna queremos que nos devuelva y yo quiero que me devuelva la columna número 4 que es donde tenemos la coincidencia y cerramos la fórmula y le doy enter y acabamos de encontrar el mismo correo tenemos aquí un error porque es que no necesito que me devuelva la 4 si no necesito que me devuelva la coloque 4 aquí al final pero necesito que me devuelva la columna 1 que es donde tengo el número listo entonces vamos a colocar uno y efectivamente aquí nos devuelva datos a la izquierda qué pasó escribí necesito buscar el número de identidad de de esta persona que tiene el correo camila arroba o mail y hago esta función de búsqueda y me devuelve a la izquierda el número de id que sería 54 5 6 4 listo ahora si yo necesito ahora si yo necesito por ejemplo tengo aquí a stick yo tengo el correo de este pero no conozco el número que es 65 0 3 entonces vamos a escribir aquí a stick está a esta función voy a hacer escribir stick arroba por mail.com de hoy gente y efectivamente me derroja a 65 456 y este tiene el 65 456 y esta es la forma de hacer búsquedas a la izquierda puede ser inicialmente que piensen que es complicado pero si ustedes la pueden copiar la pueden escribir y la pueden utilizar en varias funciones quieren guardarla y le puede servir para hacer búsquedas a la izquierda listo ahora finalmente les voy a hacer una función muy interesante y yo creo que es la que la más la más potente de todas las funciones que vamos a hacer en este vídeo que es arrojar varios 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 valores que quiere decir que necesito si yo por ejemplo aquí en la en esa celda voy a colocar el dato de búsqueda yo necesito que me busque las personas que terminan que tienen el número 54 564 entonces yo necesito que no me devuelva un valor como lo hace la función buscar b porque pueden haber varias coincidencias necesito que me devuelva todas las coincidencias con el mismo valor entonces aquí es 54 5 6 4 lo tenemos aquí lo tenemos una vez voy a cambiarle aquí el color lo tenemos 54 5 6 4 vamos a ver vamos a copiar este este número para hacer la simulación voy a colocarlo acá y voy a colocarlo aquí con mucho listo entonces vemos aquí que hay hay tres personas que tienen el mismo número por ejemplo el número mismo número de registro entonces necesito que me devuelva las tres o sea que me devuelva a camila que me devuelva a fernando y que me devuelva lucho yo también puedo hacer esa función de buscar b de manera de que me devuelvan los datos de los tres y lo voy a hacer con una función matricial y es la siguiente es muy similar a la anterior que voy a hacer voy a hacer igual índice lo mismo índice y vamos a colocar la matriz la matriz es esta totalmente índice ya les expliqué en qué consistía índice entonces aquí vamos a colocar índice y la matriz es toda la rango la base de datos que ustedes tengan listo ahora la segunda variable dice número de fila lo mismo nosotros no sabemos cuál es el número de fila entonces qué necesitamos hacer necesitamos hacer una función que me busque el primer dato o me busque los datos que yo necesito de esta de esa de esa variable ya entonces cómo se hace lo mismo se busca el primero cada décimo menor y le voy a colocar aquí en cada décimo menor voy a colocarle la matriz que yo necesito ahora para buscar esa esa matriz tengo que hacer otra vez la condicional para hallar los datos que coincidan con él con lo que yo necesito entonces va a colocar sí y lo mismo vamos a hacer la misma condicional índice índice y en ese índice le voy a decir que me busque dentro de este rango me devuelva todos los datos todos los datos y para que me va a todos los datos voy a colocar en fila voy a colocar cero y me va a ver todos los datos que correspondan a eso y que hay columna vamos en este caso va a cambiar porque la columna donde yo necesito que me los datos es la columna o sea la número uno listo y voy a cerrar aquí para ellos no he terminado aún la condición la la prueba lógica o la prueba que yo necesito esa función de sí entonces que le voy a decir que que en índice me busque las coincidencias con el número que tenemos aquí en esta celda o sea en la celda a 24 y lo voy a le voy a dar f4 para fijarla la celda necesito buscar todas las coincidencias que tengan con 54 54 564 listo ahora si encuentra números que encuentran número ese número en el rango o ese número en varios lugares entonces si eso si eso es verdad me haga esta función cual función coincidir coincidir como lo hicimos hace un momento coincidir y que va a coincidir el valor buscar cuál es el valor buscado entonces lo mismo vamos a devolver fila y vamos a escoger todo el rango de datos fila fila y vamos a cerrar que y que va a buscar en la matriz la matriz que va a buscar entonces va a ser fila va a buscar los datos de fila y va a buscar los mismos datos que está haciendo le estoy diciendo si cumple esa condición entonces que por favor me doy va el el todo el rango solamente las las filas donde haya coincidencia ya que puede ser en este caso debería volver doble fila 2 la fila 10 y la fila 16 me debería de ver esos datos de esas filas que es donde aparece ese mismo número de registro listo entonces aquí terminamos la condición si se cumple sí 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 hay coincidencias ahora si no hay coincidencias entonces le pido que me deje un valor vacío listo ahora voy a pasar ya terminé de construir la matriz ahora lo que necesito es construir buscar el valor de el valor acá el valor acá es muy importante recuerda que el valor acá en cada décimo valor estoy diciendo si le colocó en cada el número uno me va a ver el el número más pequeño si le colocó el valor 2 entonces me va a devolver el segundo valor más pequeño entonces por ejemplo si tengo un rango de 1 a 10 y le digo si le colocó acá el número 1 entonces me va a ver el primer número más pequeño que sería 1 si le colocó en un rango de 1 a 10 y en el valor acá le colocó 2 entonces me va a ver el segundo más pequeño que sería el número 2 y así sucesivamente entonces aquí voy a hacer voy a hacer algo algo curioso que es voy a colocar aquí fila fila a 1 que es que me va a volver con fila a 1 me va a volver el número 1 y el número 1 entonces me va a dar la primera posición que nosotros vamos a encontrar el número más pequeño listo entonces ya tenemos aquí cada uno ahora le voy a decir cerré la columna y necesito que de eso me devuelva que columnas me devuelva la columna en este caso el número 1 porque la fila o la la columna 1 el número 1 va a ser la fila donde me vuelven los datos entonces como estoy pidiendo el número de registro el número de cédula de esta persona el número de identificación de esta persona y están en la columna 1 entonces necesito que me devuelva que me devuelva en la columna número 1 y le voy a dar enter cerro aquí la fórmula y voy a cerrar acá y vamos a ver que devuelve mire me devolvió 1 listo ahora qué hago para que me devuelva los otros valores yo puedo hacer lo siguiente puedo hacer una la puedo hacer la función matricial o puedo esto deslizar hacia abajo vamos a hacer le voy a decir acá deslizar y deslizar perdón voy a devolverme y voy a hacer algo aquí interesante voy a devolverme y voy a copiar aquí esta misma fórmula pero se la voy a colocar voy a devolver el dato de acá de voy a devolver la columna número 2 que es nombre me devuelve a camila aquí tenemos a camila voy a hacer la misma fórmula aquí y voy a colocar aquí la fila número 3 es que es méxico y salario que es la columna número 2, 4, 5 la columna número 5 y listo terminamos ya hicimos ya hicimos la función que me buscara el primer dato ahora yo necesito que me devuelva el segundo dato qué debo hacer voy a seleccionar esto y voy a bajar el rango pero necesito aquí ser para que pueda copiar esta fórmula y bajarla necesito aquí dejar unos rangos fijos que serían estos porque aquí se me quedaron me quedaron abiertos o sea con F4 dejo los rangos fijos para que no se me vayan a modificar cuando yo mude cuando yo copie esta fórmula hacia abajo y le voy a dar enter lo mismo aquí me pasó F4 y F4 y aquí también F4 y F4 y enter aquí también me toca hacer lo mismo F4 y F4 y aquí también F4 y F4 enter y me faltó aquí esta última que se me ha quedado sin dejar para que no me vaya a mudar los datos listo entonces que hago cojo la puedo coger y la puedo deslizar hacia abajo y vamos a encontrar que ya me generó los diferentes datos que yo necesito miren si ustedes se dan cuenta la ficha la fila 5 la fila la fila 2 tenemos a Camila en la fila 3 tenemos a Fernando y en la fila perdón en la fila 10 tenemos a Fernando y en la fila 16 tenemos a Lucho si miramos aquí los datos voy a cortar un poquito esto para que no perdamos de vista tenemos a Camila tenemos a Fernando y tenemos a Lucho listo entonces eso es todo si ustedes se dan cuenta devolvimos los datos con el mismo número entonces con el mismo número devolvimos no solamente el primer dato encontrado sino podemos aquí seleccionarla y bajarla hasta donde nosotros queramos y devolver todos los datos que nosotros necesitamos ahora pues ya para finalizar si ustedes si yo selecciono esto hacia abajo me va a generar un error si ustedes se dan cuenta ahí genera un error entonces yo podría arreglar esta fórmula con una función que se llama si error que hace yo coloco si error coloco la fórmula y si esa fórmula va a generar algún error entonces voy a colocarle entre comillas vacío de manera de que no vaya a generar ningún error listo esto sería para arreglar este este dato eso no creo que tenga complicación pero si ustedes se dan cuenta ahí ya dice esta función es la más avanzada que se va a poder encontrar en internet es posible que encuentren fórmulas que sean que no sean tan largas porque si usted miró esta esta fórmula pues tiene varias varias funciones y de pronto se puede enredar un poquito pero si ustedes miran con detenimiento y va a encontrar la lógica y se da cuenta que va a ser fácil de hacer ahora como te digo existen posibilidades de que esa función se pueda hacer de la misma forma pero más breve puede existir pero no encontrar función más avanzada que genere estos resultados así entonces muchas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo espero le haya gustado necesito por favor que comparta esta este vídeo con sus contactos que se suscriba y que activen la campanita bueno muchas gracias